Un exitoso simulacro de terremoto se llevó a cabo en la Escuela General Básica Eda Cuneo, perteneciente a la Corporación de Desarrollo Social y que se encuentra ubicada en la base aérea de Cerro Moreno. El establecimiento educacional, con una matrícula cercana a los 300 alumnos, se encuentra desarrollando una serie de planes de evacuación y emergencia, con el fin de que la comunidad escolar conozca las acciones que deben tomar ante un posible terremoto, especialmente reconociendo las vías de evacuación, las zonas de seguridad y los puntos de encuentro. Nosotros tenemos un profesor encargado de seguridad acá, que es el señor Ramos, que él ha difundido y también ellos lo conocen porque todos los años hacemos este tipo de ejercicios, ya se conoce la zona de seguridad, saben qué hacer en caso de... Lo tenemos bien coordinado y están bien informados los alumnos. Recomendaciones muy bien recepcionadas por los niños de la escuela, quienes nos contaron las principales medidas que deben tomar. Sí, venimos con la profesora acá en la zona de base, todos juntitos por casos de terremotos, así como si hubiera un terremoto. ¿Y sabes qué hacer en caso de un terremoto? Sí, me pongo debajo de, por ejemplo, así como de bancos, pero así duro. Plan de acción apoyado por CMDS, quienes llegaron al establecimiento educacional para explicar la importancia de los simulacros y de la prevención. Estuvo muy bien el ensayo que se hizo por un posible terremoto, más que nada. Se evacuaron las salas hacia los lugares más aéreos, como puntos de encuentro que tiene establecido esta escuela. Esto se completó en 15 minutos, con tres heridos que fueron como ejemplos para demostrar la cooperación de la aviación acá, en este caso. Estuvo muy bueno ya que encontramos varias mejoras que se realizaron. Y esto se está haciendo en todos los liceos y escuelas de corporación. Simulacros enmarcados en la política de acción que tanto la ONEMI como la CMDS se encuentran realizando para que la información esté disponible para toda la comunidad. Nuestro Norte es su Norte. Todo el mundo nos ve y ahora nos escucha. Necesidad de servir. Nuestro Norte es su Norte. Nuestro Norte es su Norte.